de un secuario primera vez que yo vengo aquí mira como que vengo entonces esperamos hacer claro el caso y ya donde ocurrió esto hoy abajo de aquí para la capital claro que si yo por eso muchas veces me escribió a las ocho de la mañana que quería conocer a 42 de lunes de luna sábado de madrugada se la conoce a través de las redes y ella duró una semana para bajar para la capital la conoce un maite a través de 2 y bajo un domingo para allá a las 11 y 38 de la mañana en terriba culto podemos a la prueba y como también la devolvió para atrás y no quise ahí entonces ya que sabe la mamá después la mamá puso una orden va a tener dominio y tuviera tenido alguno según esa persona no primera vez la conoce esa persona no yo no la conoce a esa muchacha por primera vez entonces realmente yo lo que para que llegamos a cuarentena porque entiendo que me van a hacer daño yo dejando domingo y de aquí de san francisco que tuvieron comunicación ella me comunicó a mí que pueden buscar la conversación de su teléfono yo lo que quiero es que se aclare la cosa es verdad porque está expreso por cosas que yo no he hecho ella fue donde mí yo no vine a ser donde ella y me quedan acusando de que yo la seco de tren el nombre de la joven no yo nada más tengo que yo nada más sé que yo le hice invita el mensaje el nombre tuyo es mío Luis Tim Reynoso Luis Tim Reynoso Luis Tim Reynoso